La audiencia estalla contra Antena 3 por los horarios de su nueva serie, no tienen derecho a maltratarnos así. La audiencia de Antena 3 está de uñas. La decisión es de la cadena tomada sobre uno de sus últimos grandes estrenos no ha gustado a buena parte de los telespectadores, que han mostrado su descontento a través de las redes sociales. No tienen derecho a maltratar así a la audiencia, señalan. El problema en cuestión es con la nueva serie turca Hermanos. La producción, todo un éxito en el país otomano y una gran puesta de Antena 3 en España. Hermanos cuenta la historia de cuatro hermanos, Kadir, Omer, Asiye y Emal, marcados por la tragedia tras la muerte repentina de su madre en un accidente de tráfico y el asesinato de su padre. Será entonces cuando Kadir, el mayor, tenga que convertirse en el cabeza de familia y proteger a sus hermanos. Hermanos, tal y como la define Antena 3, es una historia de superación y coraje que muestra el valor del significado de la palabra familia y de la importancia de estar unidos ante L adversidad. Por ahora, Antena 3 ha apostado muy fuerte por Hermanos, al darle tres días de emisión, domingo, lunes y martes, ocupando la franja que hasta ahora ocupaba Inocentes, que está próxima a su fin. Y eso es, precisamente, lo que no ha gustado a parte de la audiencia. No tienen derecho a maltratar así a la audiencia modificando y empeorando los horarios, han criticado algunos usuarios a través de Twitter. Maltrato de audiencia. Terminen una serie y comiencen otra, se sumaron otros.